Y se hace llamar a sí misma como la explicatriz, la explicatriz que tenemos mucho gusto de tener aquí. Oli. Hola, este qué bonito tener esta plática y hasta me río un poco leyendo el de dónde va el tema de si las relaciones virtuales son relaciones, porque entonces ponemos en duda es esta entrevista real porque yo no estoy allá con ustedes. Me explico, o sea, si llegamos a concluir que las relaciones a distancia no aplican, entonces qué estamos haciendo con esta entrevista en general, no? Claro, es todo un tema, es un tema y mucho de qué hablar, sobre todo porque dejando de lado el tema de la pandemia, yo creo que esto viene desde hace mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo. Conozco gente que me hizo yo conocía no sé quién en tal foro en el 2003. Sí, no? Y sí, la verdad es que sí, como que no había como tal apps de ligue, pero sí existían estos chats. Digo, yo creo que me voy a balconear con la edad, pero yo comencé a chatear en todito chat y esas cosas. En MSU. Uy, no, 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 sí, vacunadas tú y yo desde hace mucho tiempo. Exactamente, exactamente, con madres en ello. Y de ahí empecé a hablar como estas relaciones que eran como bien, no sé, en ese momento como sui generis de decir estoy contactando con una persona de Monterrey que hasta cierto grado me estoy como, ya sabes, no quisiera llamar la palabra enamorar, pero sí como que había ya un cierto cosquilleo en el cuerpo, ¿no? Y aparte era de bueno, te voy a mandar una foto y era ok, voy a escanear mi foto en un formato zip, 10 mil años en lo que se cargaba. Para subir. Exactamente. Y que le llegara mi prospecto de Monterrey, ¿no? Entonces era así como que bien raro. Entonces creo que estas nuevas formas de relacionarte son como, no sé, no sé cómo las podrías describir tú, David. Sí, o sea, para mí como he estado como reflexionando de qué tan real es lo virtual, porque bueno, como hombre gay, pues siempre, bueno, no siempre, pero como cuando empecé a datear en estas páginas de, de Menhunt, sobre todo en Menhunt, que fue como en la que empecé por ahí como del 2009, 2010, pues eran espacios virtuales clandestinos o que al menos yo consideraba de mucha clandestinidad, ¿no? A diferencia de hoy que estamos, como decías Ophelia, como entablando esta conversación que me parece muchísimo más real de lo real, porque no, aunque no estemos aquí físicamente viéndonos, ¿no? Y, y esto como que me ha hecho, o sea, antes yo decía, bueno, pues el espacio virtual es todo ese espacio que yo antes imaginaba o que estaba únicamente dentro de la imaginación donde podía hacer un chingo de cosas y ahora literal hago un chingo de cosas y es como wow, todo está sucediendo en este momento, un espacio virtual. Me he enamorado en el espacio virtual, cogido en el espacio virtual. Lo primero es definir virtual, porque antes del internet, pues teníamos relaciones que funcionaban por teléfono. Claro. Y manejaban una, o sea, ibas y te encerraba casi que en el closet a enrollar el cablecito, hablar con alguien, porque no la pregunta es eso es una relación. No se están viendo, pero si le echamos el reloj más para atrás antes del teléfono, cuántas historias no hay súper románticas de le envíe una carta desde la guerra, no sé qué, no? Y son estas personas que por 30 años no se vieron con sus parejas y entablaron relaciones. Entonces, si nos vamos a virtual, si ponemos en duda la palabra virtual de este, de este concepto, la pregunta es qué tan virtual nos podemos poner? Y ahí lo que quieran en historias súper viejas de gente que no está en lo presencial, pero si están en lo emocional y eso es lo bonito. Y luego del otro lado, la otra pregunta es relación, no? Qué es una relación? Porque es acaso una persona con la que mantengo un enlace vincular de sexto con quien nunca nos hemos tocado, pero es una relación íntima porque hemos compartido cosas íntimas, una relación. Bueno, me explico. Entonces la respuesta para mientras estas es yo opto por pensar que todas estas son relaciones. Válidas sean no tan reales como para alguna persona súper mega purista de que la relación de verdad, de verdad tiene que tener sexo. Pero vamos y miramos en muchas relaciones de verdad, de verdad sin sexo, no? Tanto así como hay muchas relaciones de verdad, de verdad, donde la gente no se ha visto. Ahora que te pones a pensar eso, digo yo que me dedicaba a hacer webcams, a veces no conoces justamente quién está detrás, no? Pero dices, bueno, yo le estoy cumpliendo una fantasía y yo también estoy viviendo en esa fantasía, pero pues yo me la pasé chido y hacen como un acuerdo implícito de 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 gozo, no? Exacto, pero no es lo mismo las relaciones guiño, guiño reales, no? Como que también a fin de cuentas las relaciones, así sea muy, muy presenciales, muy vinculares. Todavía tú muchas veces juegas papeles con tus parejas y hay quien las admite, hay quien no. Es que otra vez está discutiendo en Twitter si algún día nos podremos enamorar de un robot o un software, no? Como si Siri fuera tan bueno o tan buena, tan cool que hasta te enamorarías de Siri, no? Entonces alguien me dice, pues para que te puedas enamorar de Siri, tiene que simular muy bien el que te entiende y el que te escucha, el que está para ti y te tiene que decir cosas que te hagan pensar en esto. Yo me quedé pensando como en cualquier relación. Claro, yo le sumaría como el tema de la contradicción. O sea, no sé si en la robótica, al menos hasta ahora que yo sepa, no ha podido como replicar la contradicción humana. Entonces creo que estos actos de contradicción en los seres humanos como que me hacen humanizar la experiencia. O sea, como que como que ayer me dijiste que me querías y ahora me estás demostrando o estoy leyendo que no me estás queriendo, que no me estás deseando. Y es esa contradicción humana o que me parece que es inherente a la condición humana la que me hace humanizar el proceso, la experiencia profundo. Entonces es más que profundo porque porque claro, la carencia del servicio digital es que está tu servicio. O sea, que supongo que eso también sucede en el espacio del trabajo sexual, no? Que a menos que se prediscuta que exista un tipo de tradición en camino. Quién está tu servicio? Evidentemente va a tratar de satisfacer constantemente, no? No digo cuando se trata de un servicio contratado, pues no que qué es lo que pasa con la tecnología. Pero yo te voy a decir algo de gente que trata su tecnología como si estuviera profundamente enamorada de la limpia, se baña con el teléfono, no lo deja caer, lo tengo siempre conmigo, es mío, mío, mío. Sabes? Es como que si con un amor, no es como donde lo dejé? Pánico total. Sabes? Creo que también algo que nos ofrece la tecnología actualmente es la inmediatez. O sea, como pensaba en esta comunicación de la que hablabas de las cartas a distancia, vaya mis abuelos, mi abuelo y mi abuela lo hacían. Y hoy tenemos como la posibilidad de la inmediatez en el mensaje, en enviar la foto, en tener este, tener nuestra vida cargada en un dispositivo de no sé, 14 centímetros que traemos en el bolso. Y de repente yo me siento como bastante saturado con tantos mensajes de incluso como reconociéndome en cierta cultura de bueno, ahorita no voy a responder este mensaje hasta que me sienta listo. O sea, como de voy a respetar mis tiempos y mis formas y que eso siento que también ha cambiado mi dinámica relacional, no solamente con personas con las que me estoy sexteando, vinculando, relacionando y que en el espacio virtual y que no conozco de manera física, sino también con las personas que considero importantes en mi vida y que sí comparto de manera más cotidiana al espacio físico. Claro, y la verdad es que sí cambian las dinámicas de la comunicación en general. En eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero pero sí es verdad que ahí hay muchos códigos a los cuales se tienes que atener con otras. Por ejemplo, dinámicas que definitivamente se ofrece la relación de mercés de lo digital. En este que mencionas no inmediate se espera la inmediate, es un código habrá quien espera a ciertos tipos de seguridad, no? Entonces vean, vamos a telegram porque ya se borran esas cosas. Eso pasa a veces o la otra es y esto sí, esto sí me ha dado mucho de que pensar el tener memoria infinita. Yo relevo a veces conversaciones que he tenido con parejas y entonces da ese paseo por el que dijimos y demás. Bueno, a veces no más el agua o esto se lee tan diferente fuera de la calentura o esto se lee tan diferente fuera de la situación en la que estamos. O no más el saber exactamente qué se dijo, cuándo y dónde, que además se vuelve muy tóxico a la hora de tener ya discusiones, no? Como que yo no dije eso a que te compruebo que no? No y ahí están en los mensajes, en las fotos, en nuestro historial digital. Entonces la memoria infinita también es algo que ha cambiado. Quiero nomás dejar en dicho también que cuando lidias con estas tecnologías también, la otra cosa que tener presente de estas dinámicas es que estás en la ciudad más grande de todas las ciudades. Y desafortunadamente hay poderes hegemónicos en esta ciudad inmensa en el mundo, no? Entonces, por ejemplo, las apps de ligue no son ni de lejos un lugar seguro para la gente trans. De hecho, es muy sabido que Tinder acierra perfiles de gente trans porque nos reportan. Ok, no Tinder para mí está fuera de este. O sea, yo ni lo considero. Para mí es como un lujo de la gente. Si es bombo funciona bastante mejor y las otras apps que me he topado, pues es tema, aunque igual de todos modos conoces a alguien y el tema de cuando le digo que no y no sé qué. Y todo eso sabes eso es horrible. La verdad es que las apps de ligue son muy poco fértiles para la gente de la diversidad como yo. Y entonces adiós con eso. Y eso pues también hay que tenerlo muy presente que en lo digital no solo en la inmediate, sino la gente espera la verdad, lo cual me trae la otra dinámica de lo digital que hay que considerar. Es tan fácil no dar esa verdad y lo digo porque por cada buen grupo de WhatsApp hay uno o dos subgrupos, de la misma gente menos una. Ok, saben como el grupo de los de la oficina y luego los de la oficina menos Luisa. Sí, claro, claro, sí, y eso pasa. Ay, yo tengo de esos grupos. Yo estoy participando también. somos partícipes de esas dinámicas. Yo siempre he dicho que para cada grupo de WhatsApp hay un subgrupo y si no lo estás, tú es porque tú eres la persona por la cual yo en un subgrupo. Es un chiste de mi estando, pero este así pasa, no lo cual quiere decir que también hay mucho intercambio de información. Las bambalinas, por ejemplo, yo considero de mala etiqueta, aunque también lo hago, no, porque no es grosera a veces el compartir pantallazos. No sé. Tengo amigas que me han comentado de porfa nunca me mandes un pantallazo de nadie, no? Y lo dicen en son de para que no manden los míos tampoco culera, no? Pero, pero eso es una. Es algo de la etiqueta digital que es muy normal. El mira lo que me dijo y ahí se va. Entonces vuelve ahí la pregunta de él, no la virtualidad y demás. Siempre he considerado que la gente que usa las herramientas digitales es más social que las que no. Entonces se cuento de hoy que antisociales, no? Pero tú en el teléfono y de nuevo otra cosa que menciono yo en mi estando no es este tema. Mi familia es muy unida porque tenemos muchos grupos de WhatsApp, pero es verdad. Si no fuera por WhatsApp, mucha gente no tendría familia. Ciertamente conecto con esto que estás diciendo, porque la virtualidad a como yo la conozco y la defino y en la que me muevo bastante, pues me ha permitido como incluso perfilar herramientas o afinar o adquirir herramientas de comunicación. O sea, incluso como de pensar y repensar el mensaje que voy a enviar me ayuda como a elegir las palabras, a suavizarlas, a tratar de ser lo más responsable posible, a vaya. Siento que sí he adquirido como bastantes herramientas que quizá en la inmediatez del uno a uno de manera presencial. No vaya. Me sale ahí lo escorpión. Así de. Claro, sí, claro. Bueno, imagínate que en Telegram, por ejemplo, tienes la opción de editar los mensajes ya enviados. Qué maravilla. No sabía eso. Fede rata. Anotando no, entonces me pasa que a veces envío un mensaje así súper de digamos que es algo de oye, te tengo que decir algo serio, no te iba al mensaje y lo escribes y lo lees y no ibas y borras en ching antes de que lo leas. Sabes o a un leído, pero no me equivoqué, no era para ti. Exacto. Cosas que en vivo no sucederían y que tendrías que enfrentar, no? Pero sí es verdad que la otra limitante es el hecho de que se maneje tanto por texto y el texto tiene el problema de la mala lectura de la intención. Cada quien lee como le quiere ver y para mí de hecho me funciona muy bien para tener una medida. Ahora de nuevo yo vengo de la impro donde te enseñan a leer reacciones de cuerpo y no? Como que todo el día están leyendo gente y como que qué uso muscular uso en la cara para ver cómo te ven estas cosas. Pero en texto la verdad es que yo por ejemplo esto lo he trabajado bastante con parejas, pero el tema es un eso que te estoy diciendo ahorita lo vas a ver cute y me vas a dar la razón porque me quieres, porque no estamos conociendo y yo sé que cuando ya no hay un espacio tan vincular es cuando se comienza a leer con dolo o con mal. No es la palabra, las mismas palabras. Ese tema de mis chistes ya no te van a hacer reír en texto. Es muy fácil de ver cuando no te están leyendo con buena fe según cómo responden. Por supuesto, el problema es que tú también estás interpretando, entonces hay que dejar espacio para decir y si yo soy la que tiene mala fe, pero todo eso aparece porque se maneja por texto y no en presencial. Hay cosas que presencial son muy simples porque estamos de muchos modos. Tenemos décadas de miles de años de evolución para entender una mirada, no? Sí, toda la comunicación no verbal creo que te representa muchísimo y a veces Chris quisiera yo pensar que está limitante de la virtualidad. es que esta comunicación no verbal la pierdes y justo es una herramienta creo un arma de doble filo, porque el que me lean hasta veces en Twitter y todo es de o sea, una vez ya me estaban tachando de panista y de profamilia y solamente porque no pusiste una coma y un punto. Claro, porque te leen con mala intención, te leen en su cabeza. Entonces ya había terminado siendo el Frente Nacional de la familia y panista y todo y yo así de no, o sea, es bien complicado. Hay una, hay un término que usó por ahí Guillermo, el todo hace muchos ayeres acerca de algo, un tuit que puso que como que se malentendió y le dijo a alguien cuento con tu imaginación, no? No yo a veces uso eso en redes como que les digo un oigan este tuit no lo interpreten tan así. Cuento con su lectura crítica, no que sobre decir que tuite la primera respuesta es tu estuítero, Ophelia, o sea, con lectura crítica que te pasa, pero si nos sentamos a analizar este como nuevo espacio relacional con lo digital en mano, yo sí creo que hay algunas como pistas o algunos espacios de comportamiento o o hasta podría decir yo una etiqueta digital que aunque no todo el mundo se ha como que no se ha estandarizado, no? Pero yo me fijo mucho en dos o tres cosas que si digo esta persona me está ofreciendo respeto desde el cómo se comunica por detalles finos como bueno, uno es el compartir pantallas y estas cosas, no? Porque si, porque si te están compartiendo pantallas de alguien más, tengo por seguro que lo tuyo no se está quedando en esa conversación. No es muy probable, muy probable y te dice algo que puedes usar para tu bien o tu malo. O sea, no quiere decir que sea mal, no quiere ser moralina, no capacita. Bueno, ya sé cómo es, pero yo sé cómo es pinche Juan, güey, es un mal hablado, comparte conversación, no? Ya no pasa nada y tú convives con eso. Otra que, por ejemplo, esta sí me saca un poco de quicio, pero esto le habla un poquito más a mi, a mi deseo este relacional, donde yo siempre busco estas relaciones muy jerárquicas. Entonces, evidentemente me salta mucho este comportamiento, aunque entiendo por qué lo hacen otras personas, pero es cuando se comparten o cariñativos o memes o historias. Me explico cuando claramente te enviaron un meme que otra persona de su mismo espacio relacional le llegó, o sea, está reciclando un mor de hit, no? Como qué tipo de? Ah, me llegó este meme de alguien y tú ves alguien se lo tuitea y luego te lo manda por mensajes y es como de yo sé que no lo encontraste tú, yo sé que no es que yo lo recibo de manera así como como bonita, como me está compartiendo algo que compartió en otro espacio. Claro, no, yo lo veo más como, pero de nuevo, esto le habla al cómo yo me relaciono. Me choca mucho lidiar con gente donde yo soy una más del rebaño, me explico. Entonces yo sé que le están viendo este meme a nueve personas. De hecho, una vez conocí a una persona que tenía grupos de WhatsApp, no esos grupos donde no no. O sea, tú no te enteras que estás ahí, me explico, son listas de distribución. Entonces enviaba un meme a toda la lista y le llegaba a todos sus ligues, todos en conversaciones privadas y con eso maximizaba la velocidad, pero minimizaba, no, como que distribuyen chinga sus esfuerzos de ligues y es como de yo no digo de nuevo yo que busco estos espacios muy este jerárquicos de la relación. Me imagino que alguien que esté más en el entender este de una situación más así voy a hacer mi lista, mi lista de distribución de los chingas de buenos días a todos. Buenos días y ya. Buen día, bebé. Buen día, bebé. Exacto. Yo me fijo si las notes son recientes. Exactamente. O sea, revisas los metadatos y todo. A veces te das cuenta nomás por el cabello y por los tatuajes. Exacto. Si es como me están viendo una foto vieja que seguro se lo envió a nueve personas. No, pero bueno eso como que yo siento que hay algo ahí como de la etiqueta que no no se discute y no y no sé decir si ninguna es buena o mala. Lo que sí queda claro es que es diferente y de nuevo si extraemos todo esto de lo virtual, pues entramos a la misma discusión de siempre de todo lo relacional. Estamos compartiendo. Es íntimo. Hay confianza. Nos estamos diciendo las cosas de frente de acuerdos y no más que lo que cambia es que en lo presencial, pues hay un set de reglas que las cuales tienes que acatar y en lo virtual hay otro. Pero la duda es puedo confiar en esta persona. Me explico. Yo creo que lo virtual es espectacular en que nos permite tener acceso a más gente y crecer nuestro como espacio de investigación. Eso sí le doy la bienvenida. Igual y la única persona que sí piensa como tú vive a seis ciudades de distancia, no? Y antes antes hubiera sido esta persona rara hasta los ochenta llegas con amargue odias la vida. Todo es horrible y no. Y ahora ya te enteras que hay muchas otras personas y mucho más intercambio. Y eso para mí es bellísimo. Pero de resto, de resto, la verdad es que lo virtual es tan real como lo físico y se siente. Desde el cómo lo procesa el cerebro. Lo único que no tienes es el tacto, pero todo lo demás está ahí. Sí. O sea, se pone nervioso cuando hace un mensaje. Claro, sí, sí, sí. O sea, ay no. Todas las emociones que siento. O sea, me he enamorado muchas veces en los espacios virtuales. He tenido relaciones dentro de espacios, relaciones y relaciones virtuales en las que como me identifico con algunos o gran parte de estos códigos de los que hablas y que aún con esa, o sea, aún habiendo experimentado eso, como estas sensaciones de enamoramiento dentro del espacio virtual, me sigo preguntando como si, si tiene sentido seguirle apostando a mis emociones en ese espacio virtual, si realmente voy a encontrar el amor, porque durante mucho tiempo daba como mucha vergüenza. Bueno, a mí me daba mucha vergüenza como de dónde se conocieron y era como este en una fiesta, no? Pero la realidad era que nos habíamos, habíamos hecho match en Tinder, no y claro la fiesta latin chat, no? La fiesta latin chat. Y no, no, no quiero dejar de mirar como esto que nos compartidas desde tu vivencia personal, como una persona trans, como del de que te han como bloqueado, cancelado cuentas en Tinder. O sea, como a mí no, a mí no. La verdad es que es más historias que de gente que me rodea cosas que he escuchado, pero sí puedo decir que el usar apps de ligue es un tedio, pero también parece chiste salir a ligar. O sea, yo no puedo ir a un bar a jugar semáforos. Me explico por menos siendo Ophelia porque me conoce, pero aún si no me conocieran el tema es que la gente de verdad se pone muy punk con el tema del de la gente trans y yo que yo que por lo menos no tengo passing, no por alta estas cosas, pero hay gente que de verdad tiene genuino pánico, pánico de es que el momento que le tengo que decir que soy trans. Entonces, por ejemplo, en una amiga hasta sus casi 35 le escondía sus genitales a todas sus parejas y salía mucho. ¿Cómo le hacía? Bueno, una situación de fiesta, por ejemplo, tipo de emborracha a los vatos, les da un blow y al otro día estuvo delicioso, mi amor. Y todo esto con tal de que nunca se enteraran de sus genitales. Entonces imagínense andar por la vida así. No, esa es parte de la experiencia trans. Claro. Y ya que nos hablabas como de estos códigos o de estos lenguajes digitales que te hacen como querer aproximarte o alejarte de una persona en el espacio virtual para empezar. Desde tu experiencia hay como algo así que te haga como detectar dentro de la descripción de un perfil como cierta transfobia o misoginia o la red flag. Como encontrarse en las descripciones así como una vez de red flags de descripciones en apps de ligue. El mejor modo de saber si tu contenido es contenido odiante es no por lo que digas, sino por tu audiencia. Hay un concepto que se llama el dog whistle, que es el uso de palabras o que es el uso de palabras o cosas que la gente no entiende menos quien está muy adentro del pedo. Como por ejemplo, en el cómo es el 42 por ciento de la gente transgénero nos suicidamos o pasamos por no? Y entonces el 41 y entonces hay gente que en vez de decir ve y suicídate, muérete. Lo que dicen es únete a los 41. Ok, nadie que no tenga nada que ver con esta comunidad va a entender. Entonces para mí el dog whistle más grande es ver cómo es la calidad de sus seguidores, ver el quién le comenta, a quién le deja estrellitas, ese tipo de cosas. Y así mira, si es una bola de feministas terfas, excluyentes horribles, entonces esta persona es horrible también. Ahora yo soy muy afortunada en que yo traigo la bandera transpuesta. Entonces la gente pendeja se aleja por su propia cuenta. Me explico como que soy un repelente de la gente transfóbica, a menos que quieran venir a atacar. Y la otra cosa chida es que a la par traigo o se acerca a la gente chida. Para mí el indicar más grande justo es el traer la bandera puesto y más bien. Las cosas más complejas de medir son el si lo que está diciendo y lo está diciendo con atención. Evidentemente lo digital también existe este tema del si lo que tú estás compartiendo es insular o no. ¿Qué tanto puedes compartir y qué tanto puedes confiar en esta persona y de que eso se quede en no más que lo compartimos? Porque si una nuda enviada digo la mejor solución para no tener miedo a las nudes es no tener miedo a las nudes. Es como si alguien la publica después y soy yo que más voy a hacer. Claro, pues ya no, pues ya ya salió. Pero, pero hay cosas que no son nudes, sino son como confesiones de muy del corazón, ese tipo de cosas. Pues yo creo que eso es mucho más difícil y esas son para mí las red flags. Cuando ya no hay confianza y en lo digital es muy fácil, es muy fácil, muy fácil que las cosas se van por otro lado. En lo presencial me pasa mucho que lo presencial cuentas una historia súper profunda y al otro día la tienes que volver a contar porque no entendí nada. Está peda, güey, sabes? Como que lo presencial es más borroso esto de la precisión, no? Y yo a eso a veces le doy la bienvenida, pero desde lo digital yo creo que para mí el red flag más grande sería ese, no? El tema del cómo confío y que la confianza es prácticamente como yo, como yo la veo como un acto de buena fe. Sí. Y ahorita me surgió una pregunta que me gustaría hacerte como qué le dirías a la, a una persona que se vive como trans o una persona trans que está en este dilema de si colocar o no en su descripción de perfil su vivencia. El mejor modo de entender las vivencias trans. Bueno, un buen modo no es el mejor, un buen modo de entender las vivencias trans es pensar en la gente transgénero como gente transnacional. Cuando vas a Estados Unidos, este famoso cuento de gente que está este, sobre todo en espacios muy fronterizos, no? Que se llama Juan González y nunca va a aceptar que es un personaje, que son las mexicanas. No es culpa de ellos o ellas. De paso es un tema del sistema de opresión, de que le tienen miedo, pánico total a decirlo. Claro, pero yo creo que siendo trans, ahora si hablamos de la gente trans género, tú no te quieres relacionar con alguien que sea transfóbico. Total. Yo soy del fiel creyente que cualquier persona que maneje una violencia no maneja solo esa violencia. La gente misógina no es solo misógina. Luego resultan violentos, groseros, ladrones, mentiros. Me explico no siempre y es que es como lo si siempre hay más de uno. Entonces lo mismo una persona no es solo transfóbica. Así que el que sea transfóbica es un indicador de una cantidad de problemas al futuro. Claro. Y en eso lo mejor es de plano. Pues antes decir con todo orgullo, yo soy mexicana en Estados Unidos. Me explico o le tengo orgullo. Nací allá. Pues yo en México habló todo el día, ser colombiana, aunque voy y vengo. En Colombia hablo de vivir en México también, no estas cosas ponen a la gente a la prueba y de paso también te ahorras un chingo de tiempo porque no va a ser que llegues a la tercera cita. Ahora sí te invito a su casa y ahora ya le tienes que decir hoy soy trans. Y para rematar digo en México, en México es un desmadre, pero por ejemplo en Estados Unidos hay varios estados que todavía tienen leyes de esto que se llama el trans panic defense. O sea, hay estados donde puedes asesinar a una mujer trans al descubrir que es trans y argumentar que te causó tanto shock descubrir que era trans que entraste en un estado como de demencia. En ese pánico no estabas en tu pensar correcto y asesinaste a la persona trans panic defense. Solo existir el solo existir el gay panic defense también. Pero el punto es que está muy arraigado en cultura que si una persona resulta ser trans, no la violencia, no, pues claro, es que se enteró pobre güey. Es de pobre güey se puso, se puso yo, no? Entonces imagínate tú salir con una persona y exponerte a eso, no? En una peda conocí un güey, no sé qué, bailé con él toda la noche, al final me golpeó porque descubrió que era trans no mames. Entonces claro que lo que tú quieres es que de entrada sepan y ya te rechazan de una. La verdad es que mucha gente te va a rechazar porque la gente es muy pendeja, pero si te rechazan de una ya no malgastas tu tiempo. No yo la verdad es que sí prefiero tener la bandera puesta de frente con todo orgullo. Es quien se ajuste y se enteren por allá y listo. Dios va y perfecto sobre decir que esto implica que habrá que no le guste, no? Entonces te tienes que chutar eso y te van a decir de cosas y exponerte. Y hay gente que no se puede exponer porque la verdad trae una vida muy frágil, no? Entonces también hablo desde muy el privilegio de decir claro, yo le digo a todo el mundo que soy trans, no hay gente que no lo puede decir porque le sacan el trabajo, lo sacan de la familia, no? Y entonces este es cada quien con su closet, pero el punto es que le recomendaría a una persona que lo traiga de frente, no? Y que busque gente que de entrada lo sepa y con tanto orgullo que alguien puede decir. No sé, este yo soy de Monterrey, no? También yo soy trans, soy una mujer, una mujer transgénero, me explico. Ahora que no tienes en Monterrey, yo conecto con esto que acabas de decir desde como de mi rol sexual, no? Como mayormente soy pasivo y lo mucho que sea la vergüenza que me daba al principio, como mostrarme desde mi descripción en redes o en aplicaciones de ligue como pasivo, no? Porque sobre todo dentro de estos discursos de odio que hay en aplicaciones como Grindr, por ejemplo, donde no afeminados, no mujeres, no nenas, no señoras. Qué fuerte eso, no? Y es como cómo me voy a exponer ante eso? Y ahorita es como ahorita ya lo hago de manera como con muchísima mayor libertad. Vaya, no tengo ningún pedo con eso y tienes toda la razón. O sea, en la manera en la que yo conecto con lo que estás diciendo y eso me lleva como a otro lugar de podemos entonces, o sea, existe el ejercicio de la responsabilidad afectiva dentro de las relaciones virtuales, sea cual sea. O sea, eso puede ser posible. A ver, entendamos las relaciones virtuales como relaciones con herramientas de potenciación, no? Me explico como que es una relación en físico. Digamos que tiene seis puntos de intercambio a la semana, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, no seis. Una relación digital es todo el día. Sí, tienes 500 puntos de intercambio. Entonces este yo creo que con es con con mayor poder, más responsabilidad. Saludos. Exacto. Donde quiera que estés, donde quiera que estés. Y yo creo que. En bueno, entendido que las relaciones virtuales son tan reales como una relación que no es virtual o entendiendo que todas las relaciones aún presenciales son virtuales. Nosotros así lo interpreto yo. Por ejemplo, estar casada 10 años con una persona y todavía te está dando un papel, no? O tú dar el papel, no? Explico. Entonces hay una virtualidad ahí, pero y hemos escuchado estas historias o las vivimos, pero del otro lado, en que las relaciones con herramientas digitales son tanto más poderosas porque hay tanto más compartir, hay memoria infinita, todas estas cosas. Yo creo que la responsabilidad tiene que ser también tanto más presente y tanto más hablada también de paso, no? Entonces hay todo tipo de relaciones en lo digital que ya existían desde antes, pero que lo digital están más presentes porque hay más puntos de contacto. Yo la neta sí le tengo mucho cariño a esto de el tener acceso a dispositivos que sean más telecontrolados. Suena súper horrible, súper distópico, pero la verdad es que me parece muy bello que hay apps, hay apps de parejas. Entonces son un WhatsApp de dos personas. Es como todo está para nosotros dos. Hablando de exclusividad. Exacto. Sí, y dentro de la app tienes dinámicas como una de estas en particular. Recuerdo que tenía un tema que tú ponías el dedito en la pantalla y veías dónde está el dedito la otra persona. Y entonces imagínense la belleza de pensar que son dos personas que están sosteniendo el teléfono, no? Ok. Este al tiempo, no? Y si no está ahí, no está su dedito y ya no? Ese tipo de cosas. Pero la romántica virtual. Sí, exacto. Sí, total. Pero aún así en esto de las herramientas que vienen, hay muchas cosas que insisto que nos han explorado chido, chido. Piensen ustedes en esto. Cuando usamos Tinder, Grindr, Bombo, lo que sea, quién decide con quién vamos a coger? Y si dicen ustedes, se les olvida un paso. Hay un algoritmo en toda la mitad que dice le voy a mostrar a esta persona y no esta. Entonces el algoritmo, un robot está decidiendo quiénes son nuestro pócar de parejas potenciales. Y luego nos da la ilusión de la selección, porque de las 10 que nos muestran, elegimos una o dos. Claro. Y es como el en qué momento un robot está controlando con quién cogemos. No? Ahorita estaba. O sea, como quiero preguntarles de y preguntarte también, como hemos estado hablando de códigos, de cómo ejercitar el lenguaje a lo que nos lleva y que finalmente me hizo pensar como en lo que ya está. Dentro del espacio virtual para aproximarnos a las otras personas, no? Porque también hay un deseo de aproximación y de generar espacios de seguridad, confianza, intimidad, etcétera. Y qué pasa como con el caso contrario? O sea, como con la con con esta cultura de la cancelación, del bloqueo? O sea, se vale entonces bloquear a alguien en el espacio virtual? Es válido? Gostearlo. Claro. Digo y lo preguntas y se los pregunto porque así en terapia con con Ofele, con Chan, justo esta energía de la nueva relación, pues ya no está, verdad? Entonces ya decidimos cómo terminar y reconociendo como lo el la tranquilidad que me dio bloquear a esta persona. O sea, tuvimos una charla como de despedida y que además esta despedida y de agradecimiento fue en espacio virtual. Ya después como me encabronea así de ay, porque chingados no fue en espacio presencial como restándole, como restándole valor a lo que sucedió en el espacio virtual y después también dándome cuenta de que al bloquearlo era como un doble mensaje. Como te estoy castigando? O sea, como literal me di cuenta esto, me di cuenta en mi espacio de terapia como de esto le estoy castigando como de te perdiste de mi comunicación por no haberme elegido. Y por otro lado, también reconocí y sigo reconociendo que me da mucha tranquilidad no estar esperando un mensaje. Claro, ahí está. Sí, total. Y te digo algo, yo hace muy poco pasé por una situación similar justo de donde me di cuenta que lo que me causaba mi achaca era que yo estaba esperando una interacción, un like, no? Este tipo de cosas, lo cual deja ahí en claro que el bloqueo, el peso del bloqueo no está en lo que el bloqueo es una comunicación de bloqueo, no? En vez de me ignora que es muy diferente, que también con una comunicación, no? Pero si está claramente aquí en tu cabecita, entonces si es válido bloquear a alguien o no, todos esos son dependes, no? Son bonitas herramientas para tener tanto así como el gosteo es violento. El bloqueo puede ser muy violento, también puede ser parte del gosteo, pero hay casos donde dices es más sano, no? Yo ahí te va. Yo no, a veces no solo me dice yo, yo soy muy de distanciarme cuando topo complicaciones y entonces a veces a quien acabo bloqueando, ni siquiera es a la persona con quien estoy teniendo una negociación de relación, sino a todo el mundo que nos rodea. Claro, porque no quiero ver tus fotos de tus amigas, tu perro, ni de tu gato, ni de tu oficina, ni de no usar de nada. Nada que me conecte a ti. Y luego a las 12 horas ahí voy a ir y está un blog y todas enterándose. ¿Qué estás haciendo? Voy a desolequearlo tantito y hoy su vida sigue sin mí. Exacto. Sí, la neta, sí, la neta, la neta. una persona a veces me enseñó a hacer lo siguiente. Es un ejercicio muy sano de antes de checar, decirte en voz alta o decirle al teléfono. Estás bien, no? O yo le añade le estás bien, estoy bien. Y entonces luego cualquier cosa que vea ya no importa porque ya el mensaje que quise derivar es lo estás bien. Me explico a menos que seas una persona que quiere que esté mal, no estás de la chingada, no? Pero como sea, el punto es un tener presente el que estás buscando cuando le buscas, no? Sí, como porque es muy fácil. Además de paso, entrar en la rutina del voy a checar dos segundos nomás para ver. Y la otra cosa que también queda muy clara es que lo que se sube a redes es una historia, es un reality, no? Claro, es una performatividad. Sí, 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 es un reality, por supuesto. Estoy con una pareja que es literal. Si tuve sus historias, tiene una vida que claro que la tuvo, pero pues tuvo tres vidas más por afuera, no? Y así somos, así somos en general. Entonces, si tú crees que te estás enterando de su vida, porque la estás viendo las stories. Puede ser tus amigos, dante cuenta a Mika, a mí. Sí, 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 la neta sí. Y el modo más fácil de ver eso es como tú también, no? Tú, tú editorializas lo que subes a fin de cuentas, no? Entonces es complejo. Entiendo mucho eso del lo que significa lo que yo he gosteado, he sido gosteada también y he bloqueado. Digo, la verdad es que yo bloqueo con mucha facilidad de nuevo, porque mi reacción, mi instinto natural ante cualquier conflicto, sobre todo los relacionales o ir. Entonces me lo justifico con un mequito ruido mental. Sí, sé que no te puedo ver y por lo general intento que estos procesos de bloqueo duren los famosos veintitantos días que se forma el hábito para que, para que te desconectes de la costumbre de ir a checar y picar el botón de la story. Nunca la logro me quedo en el día 28.5 en coge exacto y luego vuelvo, no? Pero pero si es verdad que es parte de no el tema de la del bloqueo sirve como herramienta de distancia, el mutuo también y aún así la verdad 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 es que técnicamente tú deberías poder bloquear a tu pareja relacional vincular exclusiva. No me explico y eso no debería de amenazar a la relación si es algo hablado o es algo donde se mantiene o no como que es un tema. Pues si no nos hablamos por Instagram y no hay gente que no nunca va a la oficina de su pareja. Claro y listo. Por qué? Porque no es parte de mi esfera operativa. Listo, Dios que haga lo que quiera ese tipo de cosas, no? Es que es que el donde está bien y donde está mal, pues siempre es relativo al acuerdo o al contrato de relación. Totalmente de acuerdo. Sí, el problema es el problema es el necesito que siempre suceda con mis parejas, no por. Ah, pues porque tu zoológico de parejas anteriores te hizo estas serias específicas. Nos estamos cubriendo y chapultepec se queda corto. Claro, no van a odiar mis exes. Yo las quiero mucho. Yo las quiero mucho, aunque las he bloqueado. Aunque no digas y con zoológico. Yo soy el zoológico de varias personas también. Todos. Yo solito, yo solito soy como seis exes de una sola persona. Ok. Qué creen ustedes que es el futuro de esto? Está en la lista de preguntas, pero es dónde topan que va el futuro de las relaciones virtuales? Por mera curiosidad, yo tengo unas par de ideas, pero yo creo que, o sea, yo yo quiero que yo quiero habitar espacios híbridos. O sea, me queda claro que tanto los espacios virtuales como los espacios presenciales han nutrido muchísimo mi existencia. Incluso yo que acompaño en sexoterapia, como se han desdibujado las fronteras a través de los espacios virtuales y he tenido posibilidad de acompañar en sexoterapia a consultantes, que viven en otros países. Incluso llegar como a un acuerdo de una actualmente. Tengo una consultante que vive en Roma y ha sido lindo como sentir que se rompen estas fronteras como las estoy rompiendo en este o las estamos rompiendo en este momento contigo, Ophelia. Ophelia. Encontré el amor de mi vida porque me emociona mucho, ¿no? Es como cada vez que veo en la pantalla como tienes un match, así como que lo primero que hago es como todas se liberan estas sensaciones, estas endorfinas, es como literal me pregunto igual y es el amor de mi vida una vez más. Entonces eso no se hace que eso es como un buen un buen ritual de iniciación y que finalmente también me va a llevar a esta búsqueda desenfrenada y desesperada por propiciar el contacto físico, que también es como hace un perfecto engranaje y amalgama. Entonces yo yo sí me veo como siendo híbrida, o sea como si totalmente ocupo esos dos espacios. Creo que ese es mi futuro y creo que ese es como ya me vi. No, es que si es una gran herramienta para eso, la verdad y vienen además muchas ayudas o apoyos o ya técnicas literal mecánicas para eso, no me explico. O sea, hay ahí no sé cómo se llamarían en español, pero pues hay todas estas máquinas que en esencia se podrían literal animar desde la virtualidad con modos muy, funcionales para que tú puedas tener ese tipo de acceso y suena horrible, pero es que no lo es para nada, no lo es. Yo creo que en el futuro además vamos a pasar. Ya está pasando, de hecho por una situación que a mí me parece hermosa, que es la desmoralización de todo esto. Por ejemplo, como ahora ya es bastantes veces más aceptado que tengas una amiga que usen OnlyFans, no como que hace dos años la tenemos aquí y ahora ya es como de no si conocemos a varias personas y es el varo que se me en todas estas pláticas, no eso para mí es espectacular, porque a ver a mí me explotó la cabeza la primera vez que luego de consumir porno, tu momento de cómo estará en redes y vas y miras, es un ser humano, sabe? Claro, el porno te desconecta del entender que son personas que también fueron a grabar un día, pero luego comienzas a seguir estas personas en redes y te dan un poco de que chida que es, no como que por fuera de la esfera de donde les conoce solamente con su contenido. Ahora yo preveo, por ejemplo, que en el futuro se van, le van a dar más uso. Ahorita el uso se usa para asustar a la gente, no? Pero estoy cuenta de los deep fakes y que ponen tu rostro en el porno de alguien. Pues por supuesto que lo usan para asustar, porque yo no quiero que mi rostro esté ahí, pero siempre pregunto y la gente que si quiere, no? Claro. O sea, yo sí, por ejemplo, preveo el enviarle una sexta para una pareja con mi carota, pero que lo actúa alguien más. Me explico cómo te quisiera hacer esto y es un porno, pero yo no estuve, yo solamente un software puso mi rostro encima de alguien más y eso lleva a conversaciones de lo erótico que por más que yo las comunique con mis palabritas. Ahí está. Bueno, me explico lo cual se presta también para quizás de modos muy sanos, investigar cosas que podrían ser muy potencialmente peligrosas si tú lo manejas desde el desconocimiento, cosas que se suele suceder en el kink, no es como de güey. Si de verdad tú eres una papa horrible para hacer nudos como Ophelia, nunca la vi. O sea, me explico, es como que más fácil, pero bien profesional en un video muy chido con su llevar y súper cool. Este y tu rostro está, no es para conversar por dar un ejemplo, porque hay unos que son genuinamente peligrosos si tú no sabes operar este, este tema de que hay gente que se asfixen. Soy el caso del punto. Eso lo veo sucediendo. Ahora yo preveo esto y lo dejo ahí al puro final de toda esta plática. Honestamente, porque tampoco quería que la plática se volviera esto, pero esto sí es un tema que viene a la virtualidad. Y yo no tengo una solución y ahí les va. Hay un sinfín de porno o erótica o creaciones de lo erótico que vienen desde la animación, solamente porque no hay un ser humano que pueda cumplir con esas fantasías para que lo haga de modo creíble. Aunque hay intentos estas cosas que le hablan el fetiche de la transformación, el tema Furry y ojo el tema de gente menor. Y entonces vamos a tener tecnologías que nos va a permitir renderizar estas escenas. En el futuro, esas escenas renderizadas se van a poder atar a tecnologías que nos van a permitir vivir como una máquina que me haga sentir. Yo estoy viendo un video hecho por una computadora de algo que es potencialmente ilegal, pero está en la computadora. Y es una es una plática pesada porque es como de claro, pero pero le estás hablando de gente que le atrae menores. Me explico. Sí, pero no son menores, son están hechas en la computadora, pero acabo de decir que las relaciones virtuales son reales. Ahí les dejo el problema. Ahí les dejo el problema. Nos vemos en el próximo episodio para discutir las complicaciones éticas y morales de hacer porno con menores de computadoras o con el tema de animales. Animales. Concenso. Muertos. Kinks. Kinks que son de verdad complejos, no exacto. Muertos. No estas cosas que este cuento de el kit del consentimiento, no consentimiento, no gente que gente que de verdad está buscando este espacio que le habla a lo que en esencia es una violación. Me explico, pero pero la pregunta es vamos a tener tecnología para poder asimular y vivir de modos muy reales. Digo, ya hay porno VR. Puedo ver ahorita porno de cualquier personaje de Overwatch League of Legends, todo el universo de Marvel, no? y ningún ser humano fue parte de la actuación, parte de la creación seguro animadores o animadoras. Y yo creo que eso va a crecer definitivamente y va a ser muy complejo porque entonces. Por un lado es un es decir, la verdadera fantasía, no? Entonces yo creo que en el futuro, en el futuro este rubro va a tener mucha más presencia en este tema de los Kinks imposibles y la fantasía imposible que la tecnología nos ayuda a que sea real. Y la pregunta es un deberíamos más que deberíamos. Yo sé qué va a pasar. Claro. O sea, es que es que es un hecho que en este momento hay renders, no son fotos, no son videos, hay renders de cosas ilegales que se distribuyen en el porto como el porto y listo. No? Y la pregunta moral es compleja, pesada, difícil y ruda y para la gente del futuro. También lo veo posible. Pues cuántos, cuántos imposibles no hemos derrumbado? Tienes todas las razones, verdad? Si yo ya yo yo voy a estar andando. A veces he visto gente por ahí este tipo en látex, como en fiestas y así, Y si es un poco de esto, esto no era posible. Y ahora lo estoy viendo. Ajá, exacto. Sí, la neta, sí, la neta. Entonces yo creo que a futuro lo que viene es la desmoralización de todas estas prácticas que ahorita son muy. No? Sí, 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 todavía como ya está pasando. Todavía de forchan. Exacto, sí, total, total. Pues es que en el 2005. Hablar de que tenías alguna actividad de trabajo sexual públicamente en redes. No, 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 claro que no. Linchamiento. Sí, exacto. Sí, claro. Sí, hasta la fecha, pero bueno. Exacto. Pero, pero, pero ahora ya hay un bajo porcentaje de aceptación por ahí. No? Y a ver a dónde nos lleva eso. Vamos bien y nos vamos con mucha reflexión. No sé si quisieras agregar algo más a la reflexión o compartir con nuestra audiencia. No, más bien les invito a que siempre consideren que si ustedes juran que son la persona que tiene el gusto, desgusto o situación más rara desde lo sexual, hay más gente como ustedes. Y para eso es el internet. Totalmente. Nadie más tiene esto o nadie más erotiza esto. Y luego encuentras un foro de dos mil personas que tiene ese fetiche específico. Sabes, inflación de globos, de fiesta, de cumpleaños, como de wow, es un poco demasiado preciso para que seamos tantas personas. Entonces dense a un espacio en su cabecita, en su imaginación, para pensar que mucha gente que está en esto y a lo mejor nos enseñaron a tenerle rabia o a tenerle odio o desde a las cosas que nos mueve el corazón o que erotizamos y ni modo, pues lo erotizamos porque es parte de la experiencia humana. Y ya y ni modo y ni la queso y la queso. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en todas las redes sociales como Ofelia. Ofelia se escribió con PH porque soy un poquito intensa con eso. Of course. O P H C O U R S E. Muy bien. En todas. Muy bien. En todas las que he podido guardar la ropa. Perfectísimo. Pues la verdad es que creo que ha sido una charla. Es como te digo, es un dry dating porque te deja esta virtualidad y muchas enseñanzas y muchas reflexiones. Y ahorita me voy a ir a desmoralizar algunas cosas que tengo por ahí. A desmoralicemos. A desmoralizar muchas cosas que tengo por ahí. Y pues a todos nuestros queridos suscriptores y también personas que nos escuchan, pues qué bueno que están haciendo crecer este bonito podcast. Y pues también que vayan a las redes, que nos sigan. Ya saben, acá por el Instagram, arroba calientes y conscientes. Y también pueden mandar sus dudas, quejas, sugerencias a calientes, arroba bandi.com.mx. Y pues yo soy Shambucio, alias Vainilla. Y pues muchísimas gracias Ove por esta plática. En verdad que siempre es un placer no concluido. Las charlas contigo. Muchas gracias. Es una plática desmoralizada. Uy, ya salí bien desmoralizada de esta charla. Y a lo que sigue. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias. Y bueno, pues también a mí me pueden encontrar como arroba sexólogo de bolsillos, sobre todo en Instagram, que es la que más uso. Twitter la uso solo para porno, para consumir porno. Para consumir porno. Es una realidad. Yo nunca he usado Twitter para esto y tanta gente me dice, ahí es donde está peleado. Ahí está. Yo entré buscando porno y ya después se convirtió en un foro de discusión y demás cosas que me entro a pelear todos los días. Pero así va cambiando las cosas. Por cierto, me encuentran a mí en Instagram como bullvainilla guión bajo y en Twitter como arroba bullvainilla. Y en mi, ya que estamos hablando de virtualidad, only fans como vainilla shibari. Como una que sí sabe hacer nudos. El tema de la vida. Y pues muchas gracias por escucharnos y no se pierdan el siguiente episodio.